Abre tu ventana Tienen tus pupilas robando un suspiro de tu corazón Mira como el ave en el cielo manso baila su galopa solo para ti Voy al arroyuelo correr entre piedras por querer brindarte su mejor canción Abre tu ventana niña de mi alma para que te llegue todo mi querer Deja que me sienta dueño de la dicha al saberte presa de mi puro amor Abre tu ventana Mira como el ave en el cielo manso baila su galopa solo para ti Voy al arroyuelo correr entre piedras por querer brindarte su mejor canción Abre tu ventana niña de mi alma para que te llegue todo mi querer Deja que me sienta dueño de la dicha al saberte presa de mi puro amor Abre tu ventana niña de mi alma para que te llegue todo mi querer Deja que me sienta dueño de la dicha al saberte presa de mi puro amor Deja que me sienta dueño de la dicha al saberte presa de mi puro amor Deja que me sienta dueño de la dicha al saberte presa de mi puro amor Abre tu ventana niña de mi puro amor Va flameando bajo el cielo paraguayo La bandera y el escudo colonial El respeto al patriota del pasado El presente de mi lindo paraguayo Desde lejos no te olvido tierra mía La distancia me produce gran dolor Y los ecos de tus bellas melodías Me llenaron de nostalgia el corazón De volumbo voy recorriendo Viviendo Viviendo fuera de mi país Como inmigrante voy ambulando Pensando a siempre volver allí No hay en el mundo otra que iguale A esa tierra donde nací Nuestra costumbre es apreciar Los que hablamos del guaraní Música 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 Pero sé que volveré si Dios permite Compartir con mi familia esa unión Deseoso de gozar con alegría Los encantos de mi lujo Los encantos de mi luque y asunción Desde lejos no te olvido tierra mía La distancia me produce gran dolor Y los ecos de tus bellas melodías Me llenaron de nostalgia el corazón Un nuevo rumbo voy recorriendo Un nuevo rumbo voy recorriendo Viviendo fuera de mi país Como inmigrante voy ambulando Pensando a siempre volver allí No hay en el mundo otra que iguale A esa tierra donde nací Nuestra costumbre es apreciar Los que hablamos del guaraní 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 Sonido de refugio Sonido de refugio Esa cantidad de ciclo De vez que deba de sentir, Gracias por ver el video